Hola, buenas, aquí Tito y está Finius. Finius, saluda. Hola, ¿qué tal, chavales? Espérenme bien. Esperemos que no haya problemas con el audio, esperemos que no haya fallos técnicos y si no, pues lo arreglaremos otro día. Llamamos al técnico y que venga a arreglarlo. Hoy vamos a hablar del capítulo 4 de Chainsaw Man, como siempre, discusión con spoilers. Vamos a hablar del capítulo entero. Tengo que decir que ha sido un capítulo medio así, medio normalito, ¿no? A mí me gustó. A mí me gustó. Sí, sí, a mí me sigue gustando, pero me da la sensación que hay como demasiada información que necesitan sacar. Y claro, los 20 minutos que dura el anime no te da tiempo. ¿Qué te pasó? ¿No pensaste lo mismo? No, es que a mí me gustó mucho por... a mí me tiene ganado con lo de la trama de las tetas. Y como el capítulo ha sido casi completo con eso. Claro. Mira, estuve hablando con un amigo y le pregunté, oye, ¿estás viendo Chainsaw Man? Y me dijo, lo dejé en el primer capítulo. Y yo, ¿qué onda con eso? Y me dice que no le gusta. Y le pregunto, a ver, ¿cómo que no te gusta si a él le gusta el anime le gusta Death? No, le gusta Dragon Ball, el típico amigo que también le gusta el anime. Y me dice, no me gusta la animación. Y me dije, ¿qué? ¿Cómo que no te gusta la animación? Si esta está hecha por un buen estudio y todo el mundo está hablando de que tiene buena animación. Y este amigo también vio Cyberpunk Edgerunners. Y su queja, no, no le gustó y tampoco le gustó la animación. O sea, su queja era para... Y claro, le decía... Le dije, pero si esto está aún mejor que eso. ¿No usaste el argumento clave contra este tipo de personas? ¿Cuál es ese argumento? ¿No te gusta? Eres tonto. Ya. No, no usé ese argumento. Pero bueno, solo vi el primer capítulo y dijo que no le gustó y que no sé qué. Luego me empezó a decir los clichés y dije, pero si eso es todo anime shonen. No sé de qué está hablando. De verdad, no sé. Igual estaba de mal humor ese día. Yo qué sé. Yo le dije, mira, sigue... Por lo menos intenta seguir viéndola. Que yo ya voy por el 4 y me está gustando. Y sigue la fórmula de literalmente todos los shonens. Así que, no sé. Y eso de que no le gusta la animación me pareció muy raro. Por cierto, hubo polémica con este capítulo por el final. El final que también yo quería verlo. Yo quería verlo, pero es que no se ve. Y yo creo que eso ya lo veremos en el próximo capítulo. ¿Tú crees que lo veremos? Espero que sí. ¿No sabes qué? Yo creo que no. Yo espero verlo. No me pueden hacer eso. Yo espero verlo. ¿Tú te imaginas que sale que el siguiente capítulo empieza abriéndose la puerta del baño y él saliendo con cara de felicidad? Tiene que haber toqueteo. Tiene que haber ahí los tres apretujones. Ya, deberíamos. No sé, pero sí, sería un poco hentai de ese, ¿no? Sí, y le estuve explicando a mi amigo, justamente, digo, pero si las motivaciones del personaje es divertido porque llevamos tres capítulos ya de todo lo que hace, como esta pelea épica contra la demonio sanguijuela. La motivación es que quiere tocarle los pechos a las chicas. Y dijo, no, no puede ser. Y dije, sí, 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 es que incluso hay diálogo que para mí está rompiendo más o menos la cuarta pared, en el sentido de que es como parodia. Dice, la Power está en el suelo inmóvil preguntándose, ¿en serio este tipo está luchando tan ferozmente solo por una motivación tan, claro, por tocar pechos? Y el tipo, sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Hay un montón de, claro, dice, hay gente que lucha que si por venganza o que si por el bien. Y yo lo hago porque sí, literalmente solo quiero tocar una teta quemada. Para mí eso es paro de 100%. Para mí esos comentarios sobre el anime 100%. Efectivamente, empieza el capítulo y empieza ella diciéndole, eh, ha salvado al gato, me ha salvado a mí, pues lo prometido es deuda, me puedes apretujar. Y justo aparece, le cortan una mano de repente y sale este demonio sanguijuela. Que encima el demonio es la novia del que mató, del hombre murciélago. Ah, sí, del murciélago. Sí, dice, mataste a mi marido o no sé qué. Ah, por cierto, sí, lo que quería es tocar tetas, mira, mira aquí. Sí, esos son los pezones, papu. Ya, el demonio sanguijuela tiene uno, dos, tres pares ahí de tetas que puedes tocar si quieres, Denji. Y también el demonio este como que le gusta a Denji. Sí, guapo, qué guapo estás. Ah, sí, es verdad, quería con él, es verdad. Súper incómodo la situación, la verdad, digo, eh, no sé cómo sentirme, sí, territorio gente, ¿y tú lo has dicho? Sí, es verdad que le dice, le dice él, bueno, a mí me dejas vivo, pero ¿qué haces con ellos dos, los que están detrás de mí? Y dice, pues matarlos. Y dice, ah, bueno, intenta arrancar las motosierras y no le salen porque no tiene sangre suficiente, solo le sale un poquito la de la cabeza. Ya, yo me estaba pensando que igual le iba a tomar sangre a Power, ¿no? Sí, yo también, yo también estaba esperando que chupase un poco, es que estaba el suelo lleno de sangre, también podía haberse chupado ahí sangre. Claro, y está lleno de sangre, dale, pues, ¿no? Y que los demonios cuando comen sangre, cuando chupan sangre, se vuelven fuertes. Y lo de cuando también, cuando pierde el brazo dije, uy, no sé si va a tener poderes a los Deadpool de volver a regenerar el brazo con ayuda de los poderes de la motosierra desde Pochita. Pero, más adelante se ve que se lo ponen a los Resident Evil 7. A otra vez. Yo dije, ah, vale, genial. A los 8, ¿no? A los 8, a los Villajes. A los Villajes. No, 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 no. Bueno, sí, también, también, en ambos juegos. Sí, sí, perdiste un brazo, no pasa nada. Tú agárralo, póntelo ahí, lo vamos a alinear bien y listo. Pero, como si nada. Y, bueno, la otra sorpresa fue la escena donde viene este a rescatarle. Aquí con el lobo de Naruto o con el lobo este. El zorro. El zorro, que también es un demonio. Y ahora resulta que puedes entrar en un contrato con los demonios también. Cada uno, tú puedes tener como el tuyo propio. Sí, este le dio una parte de su cuerpo, ¿no? O le dejó alimentarse de él a cambio de que le sirva. Sí, al final aquí tienen todos demonios. Ya, ya, ya. Pero es que me pregunto, porque luego le muestra a Denji. Mira, esta vez me costó este pedazo de piel en mi brazo. Y dices, bah, qué asco, loco. Y es más que, claro, debe ser que cada vez más te pide más el demonio. Cada vez que lo usas, cada vez que lo convocas. ¿O qué onda con eso? Porque va a llegar un momento donde ya no vas a tener nada que ofrecerle. Y además el propio Aki dice que al final todos los demonios lo que quieren es comernos y matarnos. Claro. Pues sí, me imagino que sí, que cada vez te irán pidiendo más. Claro. O no sé cuánto tarda en reponerse la piel que perdió. Claro. También. Ya. Y bueno, introducen a los personajes. Aún no están todos introducidos a los del opening. Aquí ya vemos una que yo, bueno, yo pensé que era un chico. Pero es una chica. Sí, tienen que estar masculina. Es Hiromo. Hiromo, creo que era algo así. Y los otros dos no dijeron los nombres. Los novatos le llaman, ¿no? Los novatos, eso es. Pero poco a poco están haciendo aquí el equipo. El equipazo. El equipo A. Pues nada. El equipo D. También se ha visto, se vio a Makima. Es la puta ama. Makima aquí. Aki ha tenido que defender a Denji. Porque si le llega a contar la verdad a Makima, se intuye que Makima como que los va a matar, ¿no? Sí, mataría por lo menos a Power. Power, eso es. Porque Power intentó matar a Denji y eso no se puede admitir. Eso no puede ser. Eso hay que castigarlo. Pero Denji como que le está cogiendo cariño. Bueno, no. Le quiere tocar las tetas, claro. No puedo dejar que me mates a Power. Por eso la está defendiendo. Porque si no, no puedo tocarle las tetas. Pero malas noticias para Aki, en esta serie. ¿A ti te ha parecido chistosa la escena final? ¿Lo de que van a su casa a vivir, dices? Sí. Sí, mala suerte para él. Porque Power es una de esas invitadas que nadie querría en su casa. Es una especie de Vicente. Bueno, me encantó este plano. Me acuerdo de ti cuando vi este plano. Porque a ti te parecía muy curioso lo de que sea un perro, Denji. Literalmente. Sí, es verdad. Sí, sí. Además, es que la referencia a los perros es continua. En todos los capítulos dicen, en este le llamaron cachorro. En algún momento. Sí, es verdad. Y ahora es... Todos los capítulos son referencias. ¿Pero qué? Es que él tiene asimilado que es un perro, que es un sumiso. ¿Qué es esto? Ya. Pero es muy raro, pero lo digo en algún sentido. Yo cuando vi este plano, dije, ¿pero qué haces así en el suelo gateando? Joder. Respétate un poco, Denji. Pero nada. Ese es su personaje. Y la Power entra ahí en la casa, como todo buen loco, ahí rompiendo la cerradura. Es una cerda, Power. Sí, asquerosa. Loquísima y asquerosa. Sí. Luego la ves ahí todo. Mira, ahí está la escena. La escena buena. La escena que como no concluyó con Denji tocándole los pechos, había gente enojada, ¿eh? Sí, sí, a mí también me molesta, porque al final es lo que quieres ver, pero claro, yo creo que no lo van a enseñar porque ya sería pasar la barrera de la pornografía en dibujos. No se está, no porque ellas... Sí, 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 si se las toca por fuera... Ella se las está tocando. Y eso lo pueden mostrar. Vamos a darle play aquí. Mira, sube un par de tetas y ya no puedo ni hablar. Vale. Yo lo que creo es que... A ver. Si tu trama o subtrama va de que si va a tocar tetas o no, si se las toca ya se acaba la trama. Ya se acaba la trama, sí. Claro. Y yo creo que es eso. Yo creo que lo van a seguir haciendo y que ya el clima se llegará en un punto, pero ahora no. Eso es lo que... Porque ahí justo cuando vaya a tocar el pecho... Va a tocar la puerta aquí. Va a tocar la puerta aquí. ¿Qué están haciendo los dos ahí? Sí, sí, sí. Hay que ir a cazar al demonio de las tetas. Claro, yo creo que va a ser eso. O igual se las toca, no sé. Porque también estoy viendo aquí que quieren crear algo con estos dos. Con Denji y Power. Son un dúo. Yo creo que el anime va a estar siguiendo de que... Al principio se odian, pero poco a poco le toca las tetas y se hará... Tocar las tetas se crea un vínculo especial, ¿no? Claro, exacto. Y una vez conseguido eso, te da otro nivel de su relación, tendrá que llegar o... No sé, yo... Ya veremos. Luego hay que ver si los consigue también con Mikami. Máquima, perdón. Con Máquima. Y eso va a ser... Me temo que eso va a ser como la personalidad entera de Denji. Ese va a ser su hilo personal de lo que seguirá o no. Y por eso va a seguir matando demonios. No, pero ahora hablando en serio, espero que así en algún momento haya algo más interesante en sus motivaciones, aparte de tocar los pechos, ¿no? A mí me gusta la motivación. Sí, no tiene por qué ser... Sí, no tiene por qué hacerlo elevado. Mira, un personaje simple, ya está. O sea, por fin alguien que no es un personaje gris, un personaje que quiere tocar tetas. Claro, o un Superman, que siempre hemos hablado. Uno que la decencia entre todo y el bien por el bien. Bueno, buen capítulo. Nos vemos la semana que viene y esperemos ver la conclusión que queremos ver en la intro del siguiente capítulo. Tetas, tetas. Eso es. Adiós, gente.